Su Secretario General está en línea. ¿Cómo está, Walter? ¿Qué dice el Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Bien, gusto estar ahí con ustedes. Muy bien. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué cuenta? ¿Cómo ha visto esta marcha? Estamos satisfechos por el trabajo. Sí, satisfecho por el trabajo realizado. Nosotros conformamos el Frente Sindical Universitario, sumamos y luego se sumaron también factores, con lo cual el Consejo Universitario Nacional, con lo cual quedó prácticamente completa la representación de toda la comunidad universitaria. Y confluimos con un trabajo fuerte de los compañeros que fueron organizando todo esto y creo que tuvo un resultado muy importante porque además contó con la presencia y la colaboración, indudablemente, la decisión de la Confederación General del Trabajo, de las dos CTA, también estuvieron organismos de derechos humanos, en fin, fue una situación... ¿Hola? Sí, lo escucho perfectamente. Sí, 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 lo escucho. ¿Sí? Sí, lo escucho. Lo escucho, lo escucho. ¿Hola? ¿Me escucha? Sí. A ver, lo escucho, yo lo escucho, Merkis. ¿Me escucha usted? ¿Qué hacemos? Lo volvemos a llamar. Listo, lo volvemos a llamar a Walter Merkis. Bueno, Merkis representa precisamente a la Federación Argentina de Trabajadores, el trabajador de universidades nacionales, ¿no? Son los trabajadores no docentes que también apuntalan con su trabajo, sin duda, la universidad pública. Y hoy, en torno de lo que pasó ayer, hoy, precisamente, en esa ofensiva política que le da esta representatividad de la marcha federal, porque, además, hablamos de 450.000 personas, pero hablamos de más de un millón de personas en todo el país, ¿eh? Bueno, estábamos hablando del federalismo que significa esta marcha. Sí, Merkis. Fue una marcha federal, además. Fue una marcha, sí, nacional. Indudablemente, nuestra federación tiene la potestad, digamos, la fuerza de poder empujar todo un sistema a nivel nacional, porque nosotros tenemos presencia en las 58 universidades nacionales, y estamos organizados de manera que esa unidad, esa solidaridad, nos hace que podamos llevar adelante un trabajo que se vea en todo el país. Esto fue lo que sucedió. Bueno, nuestras organizaciones tuvieron un poco al frente de estas movilizaciones, a las que luego, indudablemente, la sociedad en su conjunto se plegó, no solamente las distintas regionales de la Confederación General del Trabajo, sino que, además, hubo una respuesta espontánea de la gente que salió y apoyó y marchó, favoreciendo todo lo que veníamos impulsando. 80.000 personas en Córdoba, 60.000 personas en Rosario, más de 40.000 personas en Salta, igual cantidad en Mendoza, lugares más pequeños. En Ushuaia, usted tiene que ver, fue algo impresionante. Sí, 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 lo vimos. Había visto. Estaba todo Ushuaia desfilando ahí en la ruta esa que tienen en la costanera, pero era todo Ushuaia, había cantidad y cantidad de gente. Fue muy, para algunos fue sorpresivo, porque veníamos diciendo si iba a haber alguna respuesta de la sociedad, no solamente con el tema universitario, sino en su momento con el tema de los jubilados, por los sueldos paupérrimos que están cobrando y la dilatación de los aumentos que tiene el gobierno, y porque el gobierno se ha caracterizado por denostar y volcar el ajuste en la clase más baja. Bueno, sí. Pero ayer, sí, sí, por eso digo, pero a mí lo que me interesa también saber es precisamente respecto de la Fatum, ¿qué representó esta marcha y qué representan este desfinanciamiento del gobierno, o sea, las universidades, para los trabajadores, para los trabajadores no docentes que ustedes representan? Bueno, bueno, mire, acá nosotros, por ejemplo, que yo lo dije cuando hablé en la plaza, tenemos un sistema que habíamos logrado afianzar de capacitación, de profesionalización, para todos y todas las trabajadoras y trabajadores no docentes argentinos, de todas las universidades, primero que lo iniciamos con una tecnicatura, después con una licencia, se alargó una licenciatura, y ahora ya estábamos haciendo un posgrado, con el cual habíamos logrado profesionalizar más del 40% de la totalidad de la planta de los trabajadores y trabajadoras no docentes de absolutamente todo el país, y eso lo hacíamos con un aporte que estábamos financiando, un poco desde plata que poníamos nosotros de la paritaria, y otro poco que nos aportaban desde el gobierno. Sin embargo, esta gente llegó y simplemente nos borró de un plumazo, no tenemos más posibilidad de financiar todo esto, y nos va quedando no solamente una gran cantidad de compañeras y compañeros que están anotados en esto, y que ahora se encuentran ante una situación que no pueden seguir valorándose, y eso también servía para que la universidad tuviera un servicio totalmente capacitado en gestión universitaria, que nos hacía estar dentro de los mejores del mundo en todo lo que es el servicio de los trabajadores, que nos denominamos distintos, nosotros nos denominamos acá no docentes, en otros lugares somos técnicos administrativos, de apoyo, pero la realidad es que nosotros estábamos siendo un ejemplo a nivel del desarrollo de nuestras caseras. Habíamos logrado un excelente convenio, habíamos logrado que ese convenio tenga derechos y obligaciones, y actualmente solamente tenemos y siempre fuimos propensos al diálogo, pero actualmente estamos ante una situación en la cual no podemos tener diálogo, porque para que haya diálogo necesitamos dos partes, y acá el gobierno está acostumbrado a monologar y a imponer, no está acostumbrado, no quiere hacer otra cosa, entonces nos va obligando a tener que salir de esta manera como hemos tenido que responder con esta marcha. Doctor Merkis, una cosa, porque aparte no solamente salieron con el tema de las, el gobierno salió con el tema de las auditorías, empezó, es una técnica de generar sospechas, ¿no? El gobierno con eso se maneja a través de las redes sociales y demás. Hoy me entero que las auditorías están hechas de las universidades, pero además al atraso salarial de todos los trabajadores de la universidad se suma, dijeron el otro día el vocero presidencial Adorno y dijo, con esto ya cumplimos. Le dieron nada más que el 7,9% del presupuesto, ¿no es cierto? Es decir, está absolutamente desfinanciada hoy con lo que le dio el gobierno, la universidad de Buenos Aires. No, no, es que es una gran mentira. El asunto es sencillísimo. Ellos están dando un incremento sobre una parte del presupuesto que es los gastos de funcionamiento, que simplemente es el 5% del total del presupuesto. Y además, y además de un 250% de inflación acumulada, simplemente hicieron una etapa de 70 y otra de 70, 140. No han llegado ni a la mitad, con lo cual ni siquiera están pagando lo que se venía pagando en gastos de funcionamiento en octubre del año pasado. De manera que es todo una gran puesta en escena, que es el que la hacen, y además, antes, el que él dice, Adorno dice que está saldada, se pagó la primer parte, el primer 70% que habían prometido, que lo habían hecho antes del día del paro que hicimos el 14. Entonces, en consecuencia, cuando anunciamos esta marcha, repiten la misma práctica y hacen otro 70%. Pero en realidad, cuando se va a hacer esta marcha, pagaron en ese primer 70%. Todavía falta el segundo 70%. De manera que, muy lejos en una inflación como la que tenemos, muy lejos de llegar ni siquiera a equiparar los gastos de funcionamiento, que son, como le digo, el 5%. Acá, el atraso del salario es terrible. Nosotros nos han confiscado el 50% de nuestro salario. El 50%. Usted imagínese que lo que compraba en diciembre, hoy, estoy comprando la mitad. No, no, es impresionante. Nuestras familias son las que están en una situación de total desprotección. Ahora, dígame una cosa, doctor Marquis. Ayer, a la respuesta política que significó esta marcha inédita, yo hablé con estudiantes universitarios, o con docentes universitarios, me dijeron hace 50 años no veían una cosa igual. Una cosa impresionante porque fue una marcha federal, usted como puntano lo sabe, representante del interior del país, estuvo la marcha en todos lados. Sin embargo, hay que ver de qué manera le cayó como una bomba atómica, lo van a disimular. Pero hoy, el presidente Milley dijo que era lágrimas de zurdos, y no quiero entrar en esta pavada, pero la dice el presidente y lo mete en una red y yo lo tengo que repetir. Lágrimas de zurdos, dijo por redes sociales, fue lo que representó esto. Y hablo de un día glorioso para el principio de la revelación, que no sé qué significa, pero bueno, la revelación es el ajuste, según Milley. Digamos, este menosprecio, esta actitud que sigue manejando el presidente, ¿qué lo hace ser a usted? ¿Pesimista o para usted va a cambiar algo a partir de lo que pasó ayer? La verdad que me hace dar lástima. Me recuerda alguna estrofa de la famosa ópera No llore por mí, Argentina. Pero es una barbaridad para mí, ¿no? O sea, cuando vos llegas a gobernar, se supone que es para tratar de ir remediando, de ir organizando las cosas, y para eso lo primero que tenés que hacer es ver más o menos con el espectro que tenés que tratar e ir poniendo las cosas sobre la mesa y tratando de ir dándole soluciones. Las soluciones no vienen todas juntas ni de una sola vez. Vienen de acuerdo a un diálogo que vos tenés que ir manteniendo para ir poniendo, bueno, ahora pongamos esto, mañana aquello, en fin, ir avanzando en el arreglo de los problemas. Sin embargo, este gobierno solamente elige desacreditar al que no piensa como él y contradecir en todo a todo aquel que se le oponga en cualquier cosa que quiera llevar adelante. Dígame una cosa, doctor, y respecto, porque a mí esto me hace jugar un poco también, me pareció que la marcha de ayer fue clasista, pero clasista, bueno, bien entendida, digamos, no marcharon los sindicalistas, eso genera a veces, por este prejuicio que se generó, por el antiperonismo que generó también este gobierno y demás, estuvo un sector importante de la clase media, de la clase media baja, también de nosotros, y demás. Me da inquietud o me da interés saber si usted que conoce el paño, si los trabajadores no docentes y también los rectores y también los alumnos y los estudiantes van a participar de la movilización que viene ahora el Día del Trabajador, el primero de mayo y el nueve de mayo con el paro general convocado por la CGT y el resto de las centrales, ¿no? ¿Usted cree que va a haber una respuesta también de correspondencia entre los estudiantes, entre la educación pública y los trabajadores? Yo creo que, no sé, para el primero de mayo, pero donde sí, indudablemente, que todos los trabajadores, por ejemplo, nuestra federación va a participar y yo creo que va a haber una importante concurrencia de todo nuestro sector, no sé de las otras CTA si marcharán al Monumento del Trabajo, pero en el caso nuestro vamos a estar presentes y creo que va a ser bastante concurrida. Ahora, el tema del paro del día nueve me parece que sí va a ser mayormente acatado y nosotros, en nuestro caso, tenemos en ese sentido una aceptación por parte de nuestras compañeras, nuestros compañeros, que ya ha sido tratada en nuestro consejo directivo y llevado por asambleas efectuadas en todas y cada una de nuestras delegaciones en las distintas universidades, de manera que siempre nosotros tenemos un tratamiento democrático a todo esto y actuamos en consecuencia, tenemos un mandato para efectuar masivamente el paro del día nueve. Entonces, nosotros sí vamos a estar parando el día nueve. Bueno, doctor Melqui, yo le agradezco mucho la participación de trabajadores y empresarios porque usted ha esclarecido varios aspectos que tienen que ver nosotros con las cifras, con el presupuesto, con la representatividad y con el funcionamiento de la universidad que mucha gente no conoce y se cree que no sirve para nada, como quiera se cree el Estado, el Estado en este caso representado por mi ley. Le agradezco mucho que nos haya esclarecido esto y bueno, le agradezco mucho. Buenas tardes. No, muchísimas gracias a ustedes por dar las noticias y además un agradecimiento a los más de un millón quinientas mil personas que en todo el país se reunieron en cada una de nuestras ciudades y universidades y a todos los que estuvieron presentes en Plaza de Mayo porque entiendo claramente que apoyan una línea de trabajo concreta de una universidad pública, gratuita, cogobernada, democrática, de excelencia como la que venimos construyendo hasta ahora. Gracias, doctor Melqui, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, fue el doctor Walter Melqui, secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, como siempre en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.